Bienvenidos oyentes de Radio María. ¿Qué nombre le da usted a esa pieza de tela o parecida que se pone sobre la cara y que se ha vuelto tan frecuente y en muchos sentidos detestable, en otros sentidos apreciado por muchas personas? Utilizamos en Colombia con frecuencia la palabra tapabocas. También se utiliza máscara, mascarilla, barbijo. Todas estas expresiones ya sabemos a qué se refieren. El tema es que estas mascarillas o tapabocas han estado en las noticias recientemente porque, por ejemplo, en Alemania, en Londres y también en Zurich, en Suiza, se han presentado protestas públicas de mayor o de menor tamaño contra las restricciones que se recomiendan para evitar la propagación del virus. En esto de las protestas debe decirse que hay de todo. Hay personas que consideran que el virus no existe y que todo es un montaje con propósitos sumamente oscuros, por ejemplo, de radical transformación y dominio social. Entonces, los que van por esa línea conectan todo este tema del COVID-19 con el nuevo orden mundial y dicen que es una gran patraña. Muchos de estos van todavía más lejos y entonces dicen que las vacunas que se van a difundir supuestamente para detener al COVID-19 en realidad son alteraciones del sistema genético de la humanidad para producir una caída de la población. Hay todo tipo de historias. Entonces, podemos decir que los más radicales en sus protestas en contra de la mascarilla van por ese lado. dicen que la enfermedad en realidad no existe, el virus es un invento. A mí me cuesta mucho trabajo estar de acuerdo con los que piensan de esa manera porque, por supuesto, hay miles y miles de científicos que tienen acceso a los datos de estos enfermos. Yo, por supuesto, comparto el hecho de que las personas mueren no solamente y quizás no principalmente por COVID-19 sino por lo que se han llamado comorbilidades condiciones que hacen que se agrave la situación de la persona pero es evidente que una comorbilidad no explica continuamente ni explica perfectamente tantas muertes. Yo no puedo estar de acuerdo con los que dicen que la enfermedad misma y que el virus mismo es un invento. Tendríamos que tener a miles y miles de científicos, de investigadores médicos en una conspiración absolutamente colosal para mantenernos engañados a todos los demás. No llega a mi imaginación hasta allá. Por otro lado, las quejas de quienes protestan contra la mascarilla o el tapabocas también tienen otros fundamentos. Hay personas que dicen que la efectividad de ese medio de control es cuestionable y es cuestionable en muy alto grado. Hay estudios muy serios en ese sentido. Otros dicen que aunque haya una cierta razón para utilizar los tapabocas pues es un atentado a la libertad el tener que usarlo permanentemente en público, en todas partes es tiranía de los médicos. Lo llaman tiranía médica, por ejemplo, en Inglaterra. Es difícil dar una recomendación. Si uno cree y lo cree bajo una bajo una suposición razonable que el virus sí existe y que sí es potencialmente letal seguramente en condiciones de comorbilidad pues es irresponsable abstenerse completamente de los medios de protección. Digamos que no podemos ser paranoicos y creer que el virus nos va a acabar y va a extinguir a la humanidad pero tampoco creo yo que sea saludable un llamado a la irresponsabilidad. Dejo esta información y dejo mis opiniones personales y considero que cada uno con una gran prudencia tendrá que saber qué hacer. Soy Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores de la Orden de Predicadores.